3, 2, 1, y... El, el, reto, el reto latino El, el, reto, el reto latino Hey, bienvenidos a todo este nuevo vídeo Si Minecraft estamos de vuelta en los retos latinos Bueno, ¿qué? Bueno, compañero, ¿sabes qué? Que sí, ya lo sé, ya me lo has dicho antes Vamos a jugar con la mano izquierda Entonces está por aquí Pim, pam, pim, pam, pim, pam Vamos a dejar de lado todos 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 los chistes de por qué tengo la mano derecha lesionada Y tengo que jugar con la mano izquierda La mano izquierda en el juego, ¿vale? Dicen que es complicado jugar, dicen Dicen que es complicado jugar con la mano izquierda Y que es liante, pero yo creo que no Porque el arco lo manejo con mucha gente con la mano izquierda Y se me da normal Así que a ver La verdad es que es un poco raro, ¿vale? Siento que me he levantado con el pie izquierdo Pero a ver si tenemos suerte Porque soy bastante diestro en esto de Skywars ¿Sabes que un 10% de la población es zurda? No lo sé, yo soy a mi diestro Es decir, que de los 2.500 Mikeys que nos siguen actualmente Bueno, serán muchos más cuando publiquemos el vídeo Sí, 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 serán 2.600 Hijo de perra Serán más de 5.000, ¿seguro? Bueno, a ver Pues de esos 2.500 Te veo capaz de no publicar No hasta que llegan los 5.000 Sí, por lo menos Publicas un reto latino un martes o así Lo que quiero decir con esa estadística Es que por lo menos 3 son zurdos Venga, sí Muere, muere, sí Te está mastando un zurdo Mastando Madre mía Ya sabemos por qué tiene lesionada la mano derecha ¡Zaca, zaca, zaca! ¡No! ¡No, no, no! Más 18 el vídeo Que no, que no, que no Trato de no fijarme en que tú vas para la izquierda Y solo fijarme en la cruceta Claro, claro La que es el centro que es lo que importa ¡Hala, hala! ¡Qué raro! Te hacía la animación No es así Cuando estás con... Los zurdos no sabéis cavar ¿O qué pasa? Una mena de hierro Auguro, auguro una partidaza, ¿eh? Así te lo digo Madre mía O sea, puede que pillamos Pero una partidaza O sea, esto es como el bot de Mord, ¿vale? Hicieron grandes cosas Mualas Pero grandes Ahí veo un tag Ahí dentro vas para... Eso se puede interpretar de muchas maneras, compañero El tamaño no importa, ¿eh? También hay que decirlo, ¿sabes? Madre mía Aunque bueno A lo mejor si fuese otro tamaño No tendría la mano derecha Tendría las dos ya Venga, vamos, vamos, vamos ¿Has visto el espadazo? ¡Qué raro! Madre mía O sea, ya lo hemos visto antes Pero es que esto... Ahora... Lo siento extraño Pero porque huye Está subiendo de un zurdo Venga, 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 le tiramos, le tiramos Me quiere tirar No, no me voy a caer No caerás a breva No caerás a breva Lo pido detrás Llevaos para ahí Adiós para abajo Eh, nos ha caído Maldito Venga, venga Empujaos otra vez Empujaos otra vez ¿Dónde estás? ¡Sí, está aquí! ¡Se asoba, se asoba! ¡Cucú! ¡Chas! Ahora sí se ha muerto Seguro Sí, sí, sale ahí, sale ahí Vale, vale, vale Queda solo la mitad, compañero ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Madre mía, madre mía Vale, quedan ocho Llevamos tres kills Venga, este, 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 este tío Este tío que está medio tonto Medio munger Vamos a por él, vamos a por él Que me ha mirado Y quiere que le siga Quiere que le siga Claro, claro ¿Pero para qué me miras? ¡No me mires! ¡No me mires! Este pilla, este pilla Este pilla, este pilla Este pilla Madre mía Uy, esto huele a trampa Esto huele a trampa ¡Ah! No, el agujero Pensé que iba a haber agujero Sí, sí, sí Pero, pero, qué mal O sea, pero Madre mía Pero, pero O sea, su plan era Encerrarme el agua Y pegarme entre los dos Pero se ha salido como lo pete Vamos a pasar de este hombre Y vamos a poner el otro Que está más tocado Sí, sí, sí Uy, uy, uy Madre mía Tengo que comer Tú sí has tocado ahora Tengo que comer Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, no problemo 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 Mira mi mano izquierda Qué bonita que es Te pones la banda ¿Eh? No tengo, no tengo Madre mía Aquí, aquí No puedes pasar No puedes pasar Vale, nos quedamos A solas con este El otro se ha separado Uy, no, no No quiero pegarme A solas justo Eh, no, no es el bueno Es el que va a ir más chita Vamos a cerrarle Le he chapao, le he chapao Le he chapao Madre mía Tengo agua, tengo agua Tengo agua Tengo agua No problemo No ha pasado nada Aquí hemos os quedado Medio trazo Vale, primero Pescado, primero Pescado, primero Pescado A la manzana Manzana de oro Y ya lo peamos Y a por este Pim pan Pim pan Pim pan Pim pan Otra Otra Venga, está huyendo Está huyendo Las partidas dicen Solo Y vienen en fin Vamos Vamos Sí, sí No, pero sí Después Después Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Me van a llamar hacker En 3 2 1 Espera, espera Está Leviando 0 Acentos al chat Hacker Hacker No, de momento no De que era este reto Ya no me acuerdo Madre mía Díselo a tu mano derecha Anda Es verdad Me rayo por un momento Y digo yo Que no podía usar Cuidado que pillas Venga, venga No pillo, no pillo No pillo Venga 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 Yo me estoy acostumbrando Sí, sí, sí Él está diciendo Oye, aquí hay algo raro Porque él me está pegando Él está diciendo Madre mía Qué diestro es este hombre Cómo me está pegando Se está en la manzana de oro Nosotros no tenemos de eso Está diciendo Qué diestro Madre mía Vamos a comer Vamos a comer Madre mía Es el libro Encantamiento más importante Venga Tenía la clave Vamos Vamos Ahí le tenemos Le tenemos hecho Este cae Sí, sí Seguro En este caso sí Cae, cae Madre mía Madre tuya Madre tuya Venga Tío, ahí está Venga, qué buena Qué diestro Al final ha pasado Al final ha pasado mejor vida Vale, pero este parece que no tiene muchas cosas que nos interesen Así a priori Oh, que ha caído otro del cielo Madre mía Ha caído otro Llueven Llueven enemigos Venga, venga Cuidado Cuidado Venga, se le ha quitado la lava Lo malo es que me ha quitado el agua En plan, cuando haya recogido la lava me ha quitado el agua Venga, venga Este cae Este cae ¿Por qué se pone el escudo si no lo usan? Es que no lo entiendo No, no, no Pillo, no, pillo, no, pillo No, pillo, no, pillo Venga 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 Vamos, deja de copiarme Buscate tu propia boletilla palabra Vamos Vango 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 Papo Papu Vamos Vamos Madre mía, Papu Papu Ahí, venga, venga Esta no me voy a confiar porque sea una chica Ahora, ahora tenemos Toma ya todo el combo ¿Era una chica? Eh, sí, una chica Se llama No sé qué que hago Vale, vale Le oigo, le oigo, le oigo Te oigo Vuelta 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 Te veo Máximo El tío tiene que estar súper rayado Vales a por él A por él A ver, te puedo ir El tío está súper rayado No me veo ni ayer No sabe dónde estamos No sabe dónde estamos Ahí Vamos, vamos, vamos ¿Por qué? Venga Hacemos otro aquí Otro, otro Venga, venga A la lava A la lava A la lava Bueno, bueno, esto es una victoria asegurada, eh Desafío de la mano izquierda Superado GG No sé por qué se quejaba tanto la gente ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues bueno, este ha sido el reto Espero que os haya gustado Si es así ¡Sí! Tengo que raro Si ahora sí, pues me lo comentáis Si os suscribíos si no estáis Para no perderos más Y... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Con el... Corazón Pues vale ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!